El me sacaba demasiado, me daba mucho golpe, me maltrataba. ¿Tú hubieras ido a la autoridad en otro momento? ¿Alguna denuncia sobre eso? Sí. ¿Por qué te arrepientes de esto entonces? Me daba mucho golpe a mi género. ¿Te maltrataba? Me maltrataba, tenía todas las cicatrices por todos lados, cada rato. Me daba, con cuchillo, con todo, me volvía a mi tono a veces. Está bien, pero tú no sabías que lo ibas a matar. No. ¿No? Yo me despejé. ¿Qué tiempo tenían ustedes? Cuatro años. Cuatro años, Iván. ¿Tuvieron hijos? Sí. ¿Cómo se llamaba él? Luis Rafael. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Anataida Severo. Está bien, gracias. ¿Usted es el licenciado que está representando a esta joven que es acusada de asesinar a su pareja? Correctamente. El licenciado José Miguel Núñez Colón, conjuntamente con Cristino Rodríguez, Silvio Mendoza. Nosotros estamos asumiendo en estos momentos la representación legal de ella. Y estamos indagando sobre la circunstancia en que ocurrieron los hechos, tal cual, como ya ustedes han expresado. ¿Y usted ya que es la maltratada? No, anteriormente. Ciertamente nosotros tenemos algunos antecedentes de maltrato con la joven, que en su momento le daremos oportunamente a conocer a ustedes. ¿Dónde ocurrió este hecho, licenciado? Hasta donde tenemos la información ocurrió en la isleta. La isleta. En principio de hoy. Repita, mi nombre soy yo. José Miguel Núñez Colón. ¿Cómo usted ve esto como abogado, estos hechos de feminicidio? Tú sabes que se ha hablado de la seguridad ciudadana y no estamos viendo los resultados. Hay un descuido, pero esperamos que se pueda mejorar.